hola amigos ya pepe verán en el vídeo de hoy vamos a aprender a insertar en nuestro gestor de correo electrónico thunderbird varias cuentas de email para hacer esa labor vamos a abrir nuestro mochila thunderbird y el primer problema con el que nos vamos a encontrar es que tenemos un menú oculto el cual necesitamos para poder agregar nuestras nuevas cuentas de correo para mostrarnos este menú oculto lo único que tenemos que hacer es situarnos aquí encima de esta barra de corona azul y hacer un clic derecho y marcar la opción de barra de menú al hacer eso el menú oculto se nos muestra y ya podemos empezar a insertar nuevas cuentas de correo bien una vez estamos con el menú ya desocultado nos vamos a ir a la pestaña de archivo nuevo y cuenta de correo existen desde aquí es desde donde se pueden agregar nuevas cuentas de correo electrónico por lo tanto lo hacemos vamos a archivo nuevo cuenta de correo existente y nuevamente vamos a ejecutar el asistente de configuración de una nueva cuenta de correo electrónico en este caso como la cuenta de correo que voy a insertar sigue siendo mía voy a poner otra vez mi nombre el email en este caso es una cuenta de gmail así que voy a poner mi cuenta de gmail y la contraseña de dicha cuenta de correo electrónico le voy a dar a continuar y ahora para comprobar que la contraseña es correcta le voy a dar a hecho bien en este caso por seguridad google me indica que tengo que confirmar mi acceso a esta cuenta por lo tanto pongo la cuenta de correo electrónico le doy a siguiente le dice que introduzca la contraseña nuevamente aquí le doy a siguiente y efectivamente le tengo que dar al permitir lo que google está haciendo es por seguridad pedir una autorización especial para que tu terniz pueda acceder a tu cuenta de correo electrónico así que le doy a permitir y ahora sí si la contraseña es correcta me mostrará en el panel lateral mi cuenta de gmail efectivamente lo he hecho bien si os fijáis aquí en el lado izquierdo ahora mismo tengo dos cuentas de correo bien una es la de hotmail y la otra es la de gmail para que veáis cómo se hace voy a agregar dos cuentas más y para ello al igual que hemos hecho anteriormente le voy a dar a archivo nuevo cuenta de correo existente y voy a agregar una tercera cuenta bien en esta ocasión en este gestor de configuración de cuenta de correo electrónico voy a introducir una cuenta que es la cuenta de correo electrónico que utilizo para gestionar mi página web de descargas de películas la página de descargas se llama infomaníacos así que voy a poner el nombre infomaníacos con cada kilo voy a poner también el con la dirección de correo electrónico es info arroba infomaníacos punto como y lógicamente voy a introducir la contraseña adecuada para esta cuenta de correo electrónico que no estoy muy seguro si es esta lo vamos a comprobar muy bien le voy a dar a continuar para comprobar si la contraseña y los datos de configuración todo es correcto le voy a dar a hecho bien en este caso le tengo que dar a confirmar excepción de seguridad de acuerdo le voy a dar a confirmar la excepción de seguridad muy bien y no ha salido el uso de robin eso quiere decir que tanto la cuenta de correo electrónico correctas y si os fijáis ahora en la parte izquierda ya tengo tres cuentas de correo electrónico que son la de post mail la de gmail y la de infomaníacos.com y para no quedarme como el día de hoy voy a introducir mi cuenta de correo profesional en este caso tengo una cuenta de correo que es para mi página web de mi empresa que es appvera.com por lo tanto nuevamente me voy a archivo nuevo cuenta de correo existente bien en este caso ahí tengo que poner el nombre con la cual quiero identificar a esta cuenta de correo electrónico que va a ser appvera.com y entre paréntesis voy a poner mi nombre para que quede claro que soy yo bien la cuenta de correo electrónico es info arroba appvera.com y la contraseña si no me comprobo debería de ser esta de aquí en caso de que no lo sea vamos a comprobarlo bien le voy a dar a hecho para comprobar que la contraseña es correcta le voy a dar a confirmar excepción de seguridad muy bien y la contraseña nuevamente es correcta así que ahora ya si os fijáis en el lado izquierdo tengo hasta cuatro cuentas de correo electrónico correctamente configuradas a partir de este momento puedo empezar a enviar y recibir correos electrónicos desde cuatro cuentas de correo electrónicas al mismo tiempo sin necesidad de hacer login sin necesidad de entrar en google ni entrar en ningún navegador internet como veis esto es realmente rápido bien en siguientes cuentas os enseñaré otras cositas como veis en este momento ya mis cuentas se están sincronizando con las cuentas que tengo en sus respectivos hostings y se están empezando a sincronizar las carpetas que ya tengo configuradas como veis no tengo que hacer absolutamente nada bien en el siguiente vídeo ya os enseñaré cosas un poquito más avanzadas en el vídeo de hoy hemos aprendido a introducir nuevas cuentas de correo electrónico para poder gestionarlas todas a la vez y eso es todo por hoy venga nos vemos en el siguiente vídeo favor